y que onda people gamer como estan el dia de hoy chicos espero que excelente mente bien mi gamer taquese bienvenidos a este quinto y penultimo enfrentamiento de la noche donde en este caso nos toca jugar a los chicos de chile versus el team rzg y aqui como siempre comentando con nosotros gente muy buenas noches bienvenidos a este quinto enfrentamiento donde vamos a ver un duelo de ganadores totalmente los chicos de chile vienen de ganar dos enfrentamientos los chicos de rzg vienen tambien de ganar dos enfrentamientos y ellos dos estan jugando el primer lugar es decir este es el enfrentamiento mas candente de este grupo y vamos a ver si los chicos de chile pueden seguir con su racha ganadora porque el dia de hoy la sorpresa de que gop fue gg y le metieron un 4 a 0 los chicos de chile y pues bueno vamos a ver como lo hacen frente a los chicos de rzg rzg también viene de ganar y ganar bien así es que este enfrentamiento creo yo es el mas esperado de la noche donde vamos a ver sin duda al primer lugar del grupo y el que obviamente recordemos que en este sistema de juego que maneja la liga gears launch este dica no te pusiste en modo espectador no seas mamon ay dica no 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 pues bueno hay dos opciones o me salgo y la sin mi o le regreso no le regreso empezamos rápido y pues bueno no 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 este gente like y favoritos por esa cara denle like por esa mamada del dica por esa mamada esto lo tendríamos que repetir pero no lo vamos a repetir porque gg y es porque hashtag yolo hashtag yolo y pues bueno suele pasar me ha pasado también a mi entonces este hashtag este terminamos terminando póngale así palabras célebre de carrera 2016 es la de hoy no es la de bueno la de hoy al referimiento de la de esta liga eh sin lugar a dar pues fue una frase pues bastante creo que yo profunda no si lo ves en el ámbito espiritual en el ámbito este pues no sé otra pendejada para decir en mi cabeza ya mejor cállate vamos a empezar ya estamos espectadores ya están los chicos listo de acá nada más cámbiame de lugar Dica Porfis ahora sí y póngale modo espectador eso es todo Dica y pues vamos a darle porque ya nos tardamos Dica y ahora sí vamos a escuchar a los chicos de RZG porque los chicos de Chile están ahora sí que candentes y quieren quieren ganar y va a ser un mapa bastante bueno donde se va a ver quién es quién y pues este como dice Dica vamos a terminar terminando señores no es palabras célebres de Dica Herrera 2016 16 señores nada más hashtag terminar terminando no si no obviamente son palabras creo que yo bastante épicas no sin lugar a duda y vamos a ver este enfrentamiento que sin lugar a duda va a ser bueno es el más esperado de la noche san pendejo ilumínalo si no mames san pendejo san pendejo llévatelo si no pero bueno vamos a empezar Dica y pues vamos a oírlos Dica vamos a escucharlos vamos espera me va a pasillo tú vas a abrir déjame meto aquí no se metió apenas se lo va a subir apenas se lo va a subir no 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 ¿se metieron güey? no 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 la regaló Dica eh te van a rodear güey si pienso güey ya 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 hicieron el descuento déjate para atrás déjate para atrás déjate para atrás déjate para atrás déjate te estoy diciendo que déjate para atrás uff pues al final los que están dominados a los chicos de chile tres jugadores contra uno en esta primera ronda no que mentira muy bien por los chicos de chile Dica sacan la primera ronda sacan la primera bastante rápido la verdad más de lo que esperaba teniendo en cuenta que los chicos de RZG han estado jugando bastante bien ellos también han ganado sus dos enfrentamientos pero al parecer los chicos de chile si vienen jugando bastante bastante bien si efectivamente me preguntan que si voy a subir la remasterización de Bioshock gente si voy a comprar el juego pero no voy a volver a jugar los dos primeros Bioshock que yo creo que los jugué y la calidad de los videos es bastante buena creo yo subo videos de buena calidad el único que si voy a jugar en HD pues va a ser el que no he jugado que es el infinito uy un Warfield ahí bastante bueno está tocaísimo si está tocaísimo estamos viendo a este a a a Zegda uy que bien tu costalito ya se llegó a serrano y pues ya nada más quedan dos vamos a ver uy están están atrincherados y que ya se van a atrincherar los dos y pues van a tener que empezar a presionar muy bien no creo que les convenga irse a subir allá e irse a encerrar allá arriba pero bueno ya lo hicieron uy bueno no puede ser que se descuiden de esa manera los chicos de Chile bastante bien tienen lag estos chicos si bastante mira vamos a ver al otro chico este curtido como se llama el curtido el curtido está bien pero el otro está super lagueado vamos a ver este chico que va a estar en modo evasión este chico está bien no tiene lag y pues bueno pero este chico del curtido tiene más lag que bueno pues mira aquí si le conviene sacar la ronda no se atoró dica que bien dica la sacó muy bien no pero lo va a bajar chile piquín lo va a bajar no pero es que no le pegó ninguna cabeza al parecer si 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 por poco pero que bien la sacó este sed ahora vamos a ver si piquín se arriesga mele es lo malo de tener a un chico con lag dica porque pasan este tipo de cosas este chico la verdad está muy lagueado y pues ese fue el resultado de un jugador que si tiene una buena conexión como es este chico de sedac y como podemos ver el sistema de bastante bien y pues no es una cuestión de que todos tengan lag sino que uno de ellos pues bueno trae una mala conexión y señores esto parece ser que se va a comprar que se va a comprar el empate la remasterización del resident evil 4 híjole gente lo que pasa es que eso de la remasterización es una mamada y más en resident evil 4 porque está para pc entonces en ese caso pues juego la de pc en calidad ultra y pues ahí está la remasterización cachazo oh chile piquín se lo contesta punto muerto se agarraron a chancletazos pero ningún nada para nadie y si gente la cuestión de resident evil 4 si lo voy a jugar pero el de pc lo voy a instalar para mi pc y de ahí lo voy a jugar en calidad ultra pues porque es realmente lo que están vendiendo como la remasterización entonces pues realmente no tiene ningún chiste de jugar juegos así que ya 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 estamos hasta el bueno yo al menos resident evil 4 creo que es el resident que más he jugado en toda mi vida lo jugué mucho tiempo resident evil 4 yo creo que el que más tiempo jugué fue el 5 pero por el multijugador de los ¿cómo se llama? de los mercenarios me divertía bastante jugando a los mercenarios si, si, si era bastante bueno sobre todo los del 4 creo que yo le dediqué mucho tiempo de mi vida gamer al 1 al 2 sobre todo al 2 como me encantaba el 2 y después al 4 al 4 me he jugado todos pero el que más me acabé muchas veces fue el 2 y el 4 entra piquín ahí no parece que se le viene la noche uy 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 cuidado este chico está súper tocado y aún así este se salvó el chile piquín uy que bien se mueve el otro chico pero casi duelo de wall bounce pero yo siento que aquí en el wall bounce gana el que tiene mejor puntería más que el que el que se mueve más yo creo que aquí es el que tenga mejor puntería y como te digo o sea no es aunque te muevan mucho si tienes buena puntería pues bueno ganas estos enfrentamientos y muy bien los chicos de RZG que demuestran que traen aquí todo todo para poder irse en primer lugar y que no les espanta que los chiles anden haciendo de la suya ¿no? aunque sean chiles herdes o la costeña les vale madre a ellos ¿no? ay patrocínanos ¿no? y patrocínanos que bien por sulfur a chile piquín t1 muy mal porque no no dio una y es importante ahora ver quien va a ganar este wambi porque de este wambi pueden salir muchos pocos costalito uy costalito le da back uy ya se queda solo este chico uy se queda solo pero uno contra tres la veo difícil no y más teniendo en frente a chile sin lugar a duda creo que ellos no van a no van a desperdiciar nada van a apretar bastante bien y se lo van a complicar bastante bien ahí los chicos de RZG segunda ronda para ellos cuidado que se les viera noche a los chicos de chile si exactamente dicen que si jugué resident evil 5 si pues si si también gente también he jugado todos los resident gente todos 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 todititos y este el 5 si lo jugué pero pues no me gustó mucho porque era mejor el 4 definitivamente pero bueno que bien se mete sulfur ahí se mete rapidísimo rapidísimo uy no que pasó ahí se les metió este serrano de manera bien tryhard si bastante bien activo le está metiendo una putiza al jalapeño allá arriba pero de GG no le hace nada nunca este este chico y pues bueno ya está cruzando desde ahí arriba bastante bien y curtido sigue con más lag que nada muy bien por este chico uy cuidado uy casi se cae y casi quedó ya está casi tirado muy bien los chicos de RZG dando una cátedra de buen gear software pero bueno ya tenemos a este curtido que con toditlack ya hizo una baja y vamos a verlo en modo evasión pero esa lancer es poderosísima y más si te vas de frente a él no hay nada que hacer contra una lancer si tú te le tiras de frente y están a una ronda los chicos de RZG de poderse llevar esos tres puntos y ponerse en primer lugar y bajar y dejar a los chicos de Chile en segundo lugar bastante bien jugado por estos chicos y bastante bien jugado los chicos de RZG vienen con todo y esperemos Dica esperemos que le salga porque Chile viene jugando también bien y eso demuestra que los chicos de RZ pues vienen bien acomodados bien acomodados para jugar ya se hizo una baja por parte del Chile Piquín y pues el serrano tiene problemas y recordemos que por ahí el que anda haciendo las cosas desde hace rato viene es el serrano entonces matándolo a él pues se podría decir que ya está todo resuelto porque este los chicos el Chile Piquín T1 mira lleva seis bajas pero recordemos que Costalito le ha dado a este a este a este creo que fue el serrano le ha estado dando toda la noche en la parte de allá arriba y nadie hace nada Dica no bueno casi se cae este tipo está muy tocado y se salva por poquito el Chile Piquín Dica anda anda tocadito y un poquito más nada más anda dando vuelta y están encerrados ya estos dos chicos vamos a verlos pero si están tocadísimos no ya ya se cayó uno ya se cayó Sedak ya nada más falta este otro chico uy pero se le escapó no pero a donde va le dice serrano Dica dice de aquí yo soy y ya sacan la segunda ronda Dica la segunda ronda para los chicos de Chile Mele los pone en una muy buena posición por lo menos el anímico creo que van a intentar recuperar este pues el ritmo porque los chicos de RZG lo estaban haciendo bastante bastante feo entonces bueno ya con esta ronda esperemos que puedan despertar y además de eso pues bueno vamos a ver que es lo que pasa en esta que aún podría ser la última ronda para los chicos de Chile y los dejarían en segundo lugar Mele si pero esto no se ha acabado Dica y Chile no ha dicho su última palabra entonces este vamos a ver que es lo que logran hacer porque este que bueno buena fraca ahí worth it pero vamos a ver si puedan uy uy que bien este este chico de Zedak lo hizo bastante bien y vamos a verlo en la cámara fantasma se quedó tocadísimo esa marca tocadísima Dica tocadísima y este y si mira no ya estaba un toque y muy bien el chico Zedak y vamos a ver al último que es el jalapeño contra el costalito o costalito si costalito pero costalito allá arriba domina el solo costalito muy bien y bueno le pone sal a esto y el este tipo dice yo mejor me voy no quiero problemas aquí no quiero que me hagan bullying y se sale Dica para evitar el bullying pero bueno pues pues GG para él no bastante bien jugado por los chicos de RZG que nos demuestran sin lugar a duda que traen un muy buen nivel y creo yo que de este grupo me llevo un buen primer lugar y también un buen segundo lugar para los play-offs si exactamente muy bien jugado por los chicos de RZG RZG está en primer lugar Chile en segundo lugar y pues bueno por el último enfrentamiento que vamos a ver son como nosotros le llamamos el menos peor porque aquí lucha de perdedores de equipos que lo han perdido todo y pues lo único que van a sacar es la ronda de la honra pero ya es algo ya es algo eso así es que eso lo veremos en el siguiente video gente vamos a ver a GOV vs GNC así es que no se preocupen nos vemos en un ratito like y favorito si te gustó como jugaron estos chicos y nos vemos en el siguiente video adiós bye bye chao